Y de ti lo que me dejes intentarlo, que de ti me he enamorado Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Y seremos todos buenos amigos, con derecho a enamorarnos Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Y seremos todos buenos amigos, con derecho a enamorarnos Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo